Hola amigos, en todas las entidades públicas y privadas encontramos una oficina de atención al ciudadano. Hoy queremos contarles qué hacen y para qué sirven esas oficinas. ¡Bienvenidos! Efectivamente Joana, es muy importante que todos sepamos que cuando hablamos de atención al ciudadano nos referimos a la atención que se ofrece a los ciudadanos y organizaciones en un espacio amigable donde puedan presentar sus peticiones, quejas, reclamos y sugerencias conocidos como PQRS. El derecho de petición es un derecho constitucional que tienen los ciudadanos de presentar peticiones de interés general o particular, de forma verbal o por escrito. Es un mecanismo relativamente ágil, pues las autoridades tienen que respetar los términos establecidos y se usa para lograr que se resuelvan dudas, que se aclare y corrija información, se obtenga una respuesta de fondo completa acorde a lo solicitado o se permita el acceso a documentos. La petición debe contener por lo menos. 1. La autoridad a quien se dirige. 2. Nombres y apellidos completos del solicitante. 3. Objeto de la petición y las razones que lo fundamentan. 4. La relación de los documentos que se adjuntan, como cédula de ciudadanía, pruebas, entre otros. Y 5. La firma de quien presenta la petición.